Música Saludos, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a nuestro tiempo de Moen al Día como hacemos todas las noches de los jueves ya desde hace ya bastantes semanas Aquí estamos para contarles y llevarles a ustedes toda la actualidad municipal en materia informativa y también con algunos de nuestros espacios habituales que semanalmente les ofrecemos aquí o cada 15 días con algunos de nuestros colaboradores Un mes de mayo ya iniciado desde la pasada semana y que de cara al último apartado el que reservamos para la agenda ya les anuncio que durante estos próximos días vamos a tener el comienzo de las actividades de la Semana Cultural de Beneguera Así como ya están ahí tocando la puerta lo que tienen que ver con las primeras fiestas patronales que arrancarán de cara al próximo fin de semana en el barrio de Motor Grande en Puerto Rico Pero antes de todo eso vamos ya con el sumario, con los argumentos de lo que les vamos a ofrecer en este Moen al Día por esta semana Arrancaremos el espacio de esta semana con la visita de la naturópata Laudelina Saavedra Con ella vamos a estar hablando de dietas Continuaremos hablando de la cuenta atrás para una de las pruebas deportivas más importantes del calendario deportivo anual Comenzamos una semana más nuestro tiempo de Moen al Día Como todas las semanas aquí estamos en la noche de los jueves y posteriormente en las redifusiones que ustedes pueden ver en los siguientes días Como les contaba en el sumario, esta semana íbamos a arrancar el espacio con uno de los espacios ya habituales en las últimas semanas Es nuestra tercera entrega dentro del espacio que compartimos ya La saludamos a Laudelina Saavedra del Herbolario Aguamar Laudelina, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Y bienvenida nuevamente aquí a nuestro espacio A este espacio un poco cambiante Aunque en las últimas semanas lo hemos denominado dentro de lo que es Podríamos llamarlo casi hábitos de vida saludable dentro de lo que es alimentación De lo que vamos a hablar también en la jornada de hoy Sí, sí, vamos a hablar un poco también de eso Concretamente vamos a hablar de dieta Que siempre son tan polémicas en algunos momentos Y hablar de ciertas pautas que son recomendables para mantener cuando queremos eso Pues hacer una dieta específica para algo Bueno, es que estamos en época de eso Hemos entrado desde hace ya semanas en la primavera Estamos a punto de entrar el verano Son muchas las personas las que No haciéndolo bien Porque esto debería de ser una constante Pues llega esta época y nos acordamos de que hay que ponernos bañadores Y parece que todo el mundo corre rápido y veloz a buscar la solución En un corto espacio de tiempo Y esto es lo primero que hay que derribar Esto no es la solución ni mucho menos Sí, es cierto Porque muchas veces la mayoría de las personas te vienen Pues te dicen Bueno, quiero bajar o quiero perder En cuestión de 10 días, un mes quiero bajar Pues es X kilos, ¿no? Y no es así realmente Cuando hablamos de dieta estamos buscando pues hábitos que sean saludables Como bien dices tú O sea, buscar un control y una regulación de los alimentos Que estamos tomando Y otras pautas pues como que tenemos que complementar Ya iremos hablando de ellas pues como son el ejercicio Una buena hidratación Una buena alimentación obviamente Y luego también pues el romper hábitos de muchos aspectos Lo primero que me gustaría a mí romper Es que claro, hacer una... Cuando hablamos de dieta parece que ya estamos hablando de bajar peso Y no tiene nada que ver Una dieta como bien decías Pues es ese ordenamiento que hacemos en nuestra alimentación Para conseguir unos objetivos Depende de cuáles Claro, ten en cuenta que hay dietas que son específicas Pues por diferentes patologías Pues por ejemplo para una persona que tenga colesterol Para una persona que tenga... Que sea diabético Pues tiene que tener su dieta específica Una persona que tenga problemas Ciertos problemas de riñón Pues tiene que tener una dieta muy baja en sodio O sea, tiene que... La dieta en sí significa regular pues algo que está desajustado Y ya no solo tiene que ver con el peso Tiene que ver con tu estado de salud realmente Tiene que ver con el estado de salud de la persona Y tiene que ver con el trastorno que la persona pueda tener Sí, así es Como bien comentamos No, nada tiene que ver Como bien decíamos desde el principio A hacer dieta para bajar Sino que es que, por ejemplo Cuando acudimos a la consulta de un especialista Pues dependiendo de la patología que tengamos También hemos hablado de... En anteriores programas Hablando cuando hablábamos de micronutrientes De... Cuando tenemos determinadas patologías Pues nos viene mejor una alimentación que otra Eso es Y siempre pues lo importante Yo siempre digo que Si tú tienes nociones y son bastante buenas Pues vale, tú mismo puedes hacerte Digamos esa dieta en casa, ¿no? Pero si no tienes esas nociones Lo recomendable siempre es buscar pues un nutricionista Que sepa cómo orientarte de manera correcta En la alimentación que necesita Ya te digo, sea por diabetes Sea por colesterol Sea por hipertensión O por cualquier otro trastorno Que la persona pueda tener Por depresión O sea, todo lo que implica un desajuste O un desequilibrio En la persona Realmente la dieta Y corregir la dieta es muy importante Bueno, lo primero que me gustaría Antes de entrar con las pautas Porque vamos a dar algunos detalles Yo creo que todo el mundo ya lo sabe Porque la información la tenemos Los profesionales Y mucha gente incide una vez más En que las dietas milagros No solucionan ninguno de estos problemas Pero siempre caemos Caemos No sé por qué Quizás por esa falta de tiempo Vivimos muy rápido Queremos solucionar los problemas Lo antes posible Lo cierto es que hay un montón de gente Que se ha hecho millonaria A través de algunas dietas Que incluso los profesionales Los médicos Han apuntado a que son Dietas que pueden llevarnos A tener graves problemas de salud Y eso es quizás lo peor Sí, por eso siempre digo Que es recomendable Que te ayude un profesional Cuando tú no lo sabes ¿Por qué? Porque existen las dietas milagros Como bien dices tú Distintos tipos de dietas Hablamos a veces de monodietas O sea, yo me he encontrado gente Que ha estado comiendo Pollo y piña durante dos semanas O sea, no puedes estar comiendo solo Lo que es dos tipos de alimentos Así O sea, porque nutricionalmente Estás perdiendo muchísimos nutrientes Y tu cuerpo lo va a reflejar En determinado momento También es cierto Que El exceso de De proteínas El exceso a lo mejor De carbohidratos El exceso de grasas Como puede ser La famosa dieta Atkins O la dieta Duncan Que es muy famosa Con el tema de los De los Proteínas Como decimos antes Sí Tampoco es recomendable Mantenerla durante mucho tiempo No quiere decir Que no se puedan utilizar Sí, pero hay que saber Cómo utilizarla Y también saber Si esa persona Que quiere hacer esa dieta La puede hacer Porque le puede afectar A órganos internos Como es el riñón O como es el hígado También, ¿no? Que es muy importante Bueno, pues lo he dicho Que No te dejamos llevar, ¿no? Por esa sensación Que tenemos O que podemos tener todos En algún momento Porque lo que está claro Es que Tenemos muchos alimentos Y no puede ser Que nos vayamos a alimentar Solamente de una parte Para llegar a un objetivo Eso no se lo cree nadie Pero No, no, no Siguen existiendo Y ya no hablemos De algunos Por llamarle dispositivos Que también se inventan Últimamente Para hacer que la gente Coma menos, ¿no? Sí Yo creo que en cierto modo Lo que la mayoría De las personas buscan O evitan Es el responsabilizarse De sí mismos A la hora De hacer una dieta correcta Tenemos que tomar Cierta responsabilidad Tenemos que ser responsables Con la alimentación Ser responsables Con el ejercicio El movimiento Muchos de los problemas Que se tienen hoy día Es el tipo de vida Que tenemos Es un tipo de vida Muy sedentario Es un tipo de vida Que pasamos mucho tiempo En una posición determinada Muchos trabajos sentados O quietos O el recorrido es muy corto Entonces el cuerpo No tiene la capacidad De utilizar todos esos nutrientes Que tú le das O todos esos alimentos Que tú le das De metabolizar bien las grasas Metabolizar bien los carbohidratos Para poder quemar Y utilizarlo como energía Entonces, ¿qué pasa? Empieza a acumularlo A eso le sumamos Pues lo que hemos hablado Otras veces Todos los aditivos Que además contienen Los alimentos Que ya están procesados Que a veces no Mayormente no los vemos Pero sí tienen un efecto En nuestro organismo Claro Entonces el cambiar Y el empezar a tomar alimentos De una forma Alimentos más naturales Más frutas Más verduras Más pescados Siempre va a ser Mucho más provechoso Para el organismo Va a ser más sano Bueno, en cuanto a las pautas ¿Qué es lo importante Hoy en el programa? Dar esas pautas Para todos los que nos siguen Los que nos ven a través de la tele Y también a través de Y los que nos siguen A través de la radio Lo hemos dividido en tres campos El ejercicio La hidratación Y hablabas ahora De la alimentación Y la alimentación Sí Empecemos Si te parece Con el ejercicio Sí El ejercicio es muy importante Porque lo que estaba comentando O sea, vivimos una vida Por un lado Muy sedentaria Y por otro lado Muy estresante Mentalmente O sea, trabajamos Tenemos mucho estrés ¿No? Entonces el ejercicio Nos permite Quitarnos parte De ese estrés Con lo cual nos ayuda Muchísimo A trabajar la parte Emocional también Pero al mismo tiempo Nos permite Darle un ejercicio Un movimiento Constante al cuerpo Nuestro cuerpo Está hecho para movernos Para trabajar Para esforzarnos Para hacer cualquier tipo De movimiento Entonces cuando Nos permitimos Ir poniendo Pequeños retos A corto plazo Empezamos a cambiar Esos pequeños hábitos Porque claro No es sencillo A las personas No podemos empezar Con dos horas El primer día Ya Que es lo que pasa También muchas veces Muchas veces Se quieren comer El mundo Y dicen No, venga Vas a venir Empecé a caminar No, no, no Tómatelo con calma Yo suelo recomendar Media hora Media hora 15 minutos para ir Y 15 para volver O sea, no uses más ¿No? ¿Por qué? Porque todo eso Es un proceso también Que implica Que tu cerebro Tiene que empezar A reajustarse También para tener Esa información Es el ir cambiando Ese hábito O sea, tu cuerpo Empieza a hacer Un movimiento Y un cambio químico Que es importante O sea, tu cerebro Empieza a generar Otro tipo de información Que es la que se va Trasladando a tu cuerpo Después, ¿no? Por eso es por lo importante Que hay que empezar Por pequeños retos O sea, ponerte Pequeñas metas O sea, no, no No te vayas a hacer Una maratón La segunda semana De dieta, ¿no? El coche empieza De 0 a 100 No de 100 en G Eso es Eso es Y claro Porque haciendo eso Evitamos Evitamos el que digas A la semana Ya digas No puedo más Estoy reventado Y esto no es para mí Y también evitamos El que O sea, empezar Con esos pequeños retos Al mismo tiempo Lo que ayudamos A que poquito a poco Ese cambio Te vaya permitiendo Ir añadiendo Si lo necesitas Y así lo quieres Pues más tiempo En tu ejercicio Hacer un calendario De ejercicio Mucho más completo Y buscar tiempo, ¿no? Muchas veces Hablaba al principio De la vida acelerada Que tenemos Sí Mucha gente dice Que no tiene No tiene tiempo Quizás no es real Pero es la excusa Que buscamos Quizás Mayormente la buscamos Y como dices tú Realmente la buscamos Pero hay un Coach que a mí Me encanta Que es uno Para mí Un mentor importante Que él dice Si tú no tienes 10 minutos para ti Al día Realmente no estás vivo No estás vivo No tienes vida Tenemos que plantearnos En determinado momento Parar y decir Oye Yo necesito Este tiempo Para mí ¿Cuándo buscarlo? Oye El día Es bastante largo Entonces a veces Podemos restarle tiempo A algunas cosas Pues para buscar Esos 10-15 minutos Que necesitamos ¿No? Buscar personas Que nos motiven También ¿No? Porque el ejercicio Cuando es compartido Es mucho mejor Sí Normalmente sí Es mucho más fácil Que tú puedas estar Con alguien Que te complemente Que realmente Esté a lo mejor En la misma línea Si no en la misma línea De hacer dieta Pero sí en la misma línea De hacer ejercicio ¿No? La motivación Es súper importante Y tener alguien O sea Si tienes alguien A tu lado Que dice ¿A dónde vas ahora? A esta hora Vas a salir a caminar O a esta hora Vas a aceptar Realmente no te está motivando No te está ayudando Entonces sí es importante Tener a alguien al lado Y antes hablábamos del tiempo Lógicamente Lo mejor es hacer un planning ¿No? De lo que tenemos que hacer Y de marcarnos Esos retos que comentabas La mayoría de las veces No tenemos energía En nuestra vida Para hacer las cosas Porque estamos Muy desorganizados ¿Vale? Estamos muy desorganizados En todo Desde que nos levantamos Con la mañana Decimos Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Lo otro Lo otro Pero no nos ponemos Un tiempo Para hacer cada cosa Entonces Perdemos mucho tiempo En intentar ajustar Nuestro horario A esas cosas Que tenemos que hacer Cuando es al revés Tenemos que aprender A planificarnos Por lo tanto Si tú planificas Tu día De las cosas Que tienes que hacer Y las planificas En sus horarios Vas a poder planificar También el tiempo Que tú necesitas Pues para hacer El ejercicio Que necesitas En ese momento ¿No? Hablas también De aprender A conocer tu cuerpo Y controlar la mente ¿Cómo? ¿Cómo se consigue esto? Con práctica Eso es práctica Y es entrenamiento Es lo mismo Que te Es lo mismo Yo siempre digo Nuestro cerebro Es como otro músculo más Cuando tú empiezas A hacer ejercicio Obviamente Empiezas a tener agujetas Tienes agujetas aquí Tienes agujetas allá Te duele esto Te duele lo otro Pero te mantienes Y es la constancia Y es la constancia Y el mantenerte En ese ejercicio Lo que permite Que pueda Que con el tiempo Se pueda La persona Coger una rutina Un hábito nuevo Saludable Para el organismo Pues a nivel mental Es lo mismo O sea Nuestro cerebro Está preparado Realmente Nuestro cerebro Está preparado Para sobrevivir No está preparado Para nada más Con lo cual Cuando tú quieres O cuando queremos Añadirle otra información Es la constancia Y el mantenerte ahí O sea Y cuando flaqueas Y cuando tienes Esos momentos De oye Hoy no tengo ganas De hacer ejercicio Hoy es que no me apetece Ir al gimnasio O no me apetece correr Ahí en ese momento Es cuando tienes que decir No, no, no Venga Me pongo el chándal Me pongo las zapatillas Y salgo Es una forma De tú empezar Ese entrenamiento A nivel cerebral De este músculo Empezar a trabajarlo también Y hacer ese cambio Que necesitamos Pero es constancia O sea No es algo Que realmente tú hagas De hoy para mañana Ojalá fuese así de fácil Pero es constancia Bueno, si en este aspecto También han ganado Mucho terreno Los profesionales De la educación física Los podríamos denominar así Mucho entrenador personal Verdadero También lo decimos No dejarse llevar Por quizás Falsos entrenadores Que también los hay por ahí Pero eso es importante Para marcarse Esas pautas Para ayudarnos En el desarrollo Siempre Es lo que hablábamos antes Se lleva mucho mejor Y es también a la vez Una persona que está ahí Para motivarte En esos momentos Complicados Eso es Y también porque Muchas veces Nosotros solos No somos capaces De hacer ese cambio Tal y como lo necesitamos hacer Entonces bueno Al apoyarnos Con un entrenador personal O en el gimnasio Si tienes ese entrenador Que te apoya Va a ser mucho más sencillo Y va a ser Mucho más motivacional Como dices tú Te va a ayudar Va a estar ahí contigo Venga uno más Haz esto Uno más Uno más Y sin darte cuenta Lo vas haciendo Ese proceso Y nos vamos adaptando a ello Entonces es muy importante A veces cuando la persona Dice Que a mí lo que me cuesta mucho Es empezar a caminar O me cuesta mucho Empezar a hacer ejercicio Vale Busca el principio En el inicio Sencillamente A veces no tienes que mantenerlo En el tiempo Sino cuando tú estás empezando Pues ahí mantener O sea Tener una persona Que te enseñe Es bastante bueno Y te va a ayudar A que el día Que ya tú digas Pues ya tengo Mi rutina acogida Mi rutina saludable De ejercicio Mi horario de ejercicio Mi tabla de ejercicio Entonces ya va a ser más fácil Que lo puedes hacer tú solo Otro pilar importante Yo creo que No está de más decirlo Porque hay personas Que directamente dicen Que no beben agua Es la hidratación Algo fundamental Que lo necesitamos Es algo vital Para nuestro organismo Y es otro de los pilares Importantes Cuando empezamos A hacer este tipo De cambios Porque lo queremos Llamar así Cambios en nuestra vida Es un cambio En nuestra vida Como bien dice Y la hidratación Es uno de los pilares Para mí Muy importantes Nosotros Nuestro cuerpo Hablamos siempre De que está constituido Entre un 80 O un 85% De agua Entonces tenemos Que ser consecuentes Y aportarle Ese líquido diario Muchas veces Me encuentro con gente Que dice Pero es que yo Yo bebo zumo Yo bebo Vale Eso tiene mucha agua Pero el cuerpo Tiene que transformar Ese zumo Para pillar esa agua Entonces no es lo mismo Que tú le des Un agua limpia Y que el cuerpo Lo absorba bien Siempre teniendo en cuenta Que sean personas Lo que hablábamos Desde el inicio O sea Que no tengan problemas A la hora de tomar Esa cantidad de agua Que lo recomendable Pues suele ser Entre dos o dos litros Y medio Depende de cada uno También es importante ¿Por qué? Porque si tú empiezas Una dieta Donde empiezas A cambiar la alimentación Nuestro cuerpo Empieza a hacer Una detoxificación Y esas toxinas Que necesita eliminar Necesita algo Que las arrastre Entonces necesita Un buen filtrado De agua Para que sea capaz De hacer esa limpieza Si no tenemos agua Si no tenemos agua No puede hacer esa limpieza Cambio tan sencillo Que cuesta Tantas personas Nos acostumbramos Quizás a beber Otro tipo de bebidas Y nos olvidamos De algo tan básico Como es el beber El beber agua El beber agua El beber agua Sí Es que es muy sencillo Que sales Por ahí a comer O lo que sea Un refresco O una sepecita O vale Está bien En determinado momento Puedes consumirlo Pero no siempre Siempre De forma habitual No Y cuando a veces La gente dice Me resuena mucho Cuando la gente me dice Es que a mí no me gusta el agua O sea Es que Hay gente que llega a decir Que no puede beber agua Con la comida Que no le sabe Que Eso lo he escuchado también Claro ¿Por qué? Porque estamos adaptados Y nuestro cerebro Está adaptado a los sabores Entonces si tú Lo has acostumbrado A que cuando comes Acostumbras al cerebro A darle refresco Por ejemplo O sumos Que a veces Muchas veces Tienen más azúcar Que los mismos refrescos También Sí, también O sumos O el cerebro Está acostumbrado A ese sabor O sea Tu paladar Ya está acostumbrado A eso Entonces Si le das agua Es como que No has comido Como solías hacerlo ¿No? Y ahí es donde Tienes que mantenerte También constante Lo que hablábamos antes Ser responsable Saber decirle A tu cerebro Oye Que no Que no te voy a dar sumo Ni te voy a dar refresco Te voy a dar solo agüita Y mantenerte en eso Una vez que ya te adaptas Llega un momento Que solo bebes O sea Puedes beber el agua Perfectamente Porque lo notas Y llegamos a Yo creo que La base de todo La alimentación Hablan algunos De que Para este cambio Que estamos hablando La alimentación Es el 80% No sé Qué porcentaje Nos puedes poner tú Pero a mí me hablan De que Entre ejercicio Y alimentación Estamos hablando Que la alimentación Casi es el 80% Del resultado final Que vamos a tener En nuestro cuerpo Yo te diría Casi el 90% Porque ten en cuenta Que los nutrientes Que tú le vas a dar Que vamos a consumir A través de la alimentación Es lo que va a hacer Que tu cuerpo Realmente Metabolice O queme las grasas Que tienes acumuladas O que genere Tóxicos O genere grasas Y empiezas a acumular De alguna manera ¿Vale? Entonces yo Para mí La alimentación Es la base Yo siempre digo Cuando me viene alguien Para poner a dieta Siempre les digo Tenemos Por suerte Hoy día en el mercado Tenemos una variedad De alimentos De fruta De verdura De carne De pescado O sea Tenemos una variedad De cereales Que es impresionante Lo que pasa Es que estamos Muy mal acostumbrados A comer siempre La misma alimentación Cuando yo hablo Muchas veces Cuando le pregunto ¿Cómo es tu comida diaria? ¿Qué sueles comer? Se suele comer lo mismo Las personas No suelen variar Por ejemplo Cuando te hablan De verdura Te hablan de potaje Y ya está O sea Un potaje de verdura Y eso ya es verdura ¿Vale? Perfecto Pero puedes consumir Verduras solas Puedes consumirlas Salteadas Puedes consumirlas Al horno Puedes consumirlas Al vapor De diferentes maneras Combinando una o dos verduras Combinando pues Con hierbas aromáticas Con especias Todo eso se puede hacer Pero el hecho de Ahí es la toma de conciencia Y lo que te decía al principio La responsabilidad De que esa alimentación correcta La tienes que hacer tú Y tienes que ser consciente De que tienes De que hay que pararse Y decir Pues vale Esto es para mí Por lo tanto me voy a parar Voy a cocinar Y voy a hacer algo Que sea sano ¿No? Hablas de no saltarse Otro aspecto fundamental Muchas veces En cambiar nuestro modelo De alimentación Es no saltarse Ninguna comida Del día Sí ¿Qué es lo recomendable? Hablan de cinco Comidas al día Lo recomendable son cinco Lo ideal Cuando hablamos A nivel nutricional Lo ideal Son hacer cinco comidas al día Tres que son un poco más Digamos más fuertes Y dos medias O sea hablamos del desayuno Almuerzo y cena Que son con más sustancia Y un mantenimiento entre medias Que es la media mañana Y la media tarde Lo recomendable es que Entre una comida y otra Pase de dos horas y media A tres horas ¿Por qué? Porque si tú has pasado Si ten en cuenta Sobre todo Si tú dejas pasar muchas horas Entre una comida y otra Cuando llegas a la siguiente comida Tu cuerpo te va a demandar Mucho alimento Entonces vas a comer Más cantidad de la que necesitas Me encuentro con mucha gente Que dice No, yo no desayuno Me tomo por la mañana un café Y almuerzo a mediodía Y muchas veces Les hago la reflexión Digo, tú piensas Que hiciste una cena Te has pasado Toda la noche sin comer En el desayuno Te tomas un café Y te pasas otra vez Unas seis, siete horas Otra vez Hasta que llega La hora del almuerzo Cuando llega La hora del almuerzo Te comes una vaca Si te la ponen Así es, así es También se habla De que el organismo Se protege Y todas esas Cuando tú dejas de comer Durante tantas horas Todo eso El cuerpo lo guarda Y es la grasa Que muchas veces Se acumula Eso se llama ahorro metabólico Y realmente es porque El cuerpo dice Oye, yo no sé Cuando me va a dar De comer otra vez Por lo tanto Tengo que guardarlo Y el cuerpo No entiende Que tú estás a dieta El cuerpo Cuando empiezas Un estado de dieta Si no lo haces De forma que Se va equilibrando La alimentación Y va haciéndole De forma Pausada Y que el cuerpo Vaya cambiando Esa alimentación El cuerpo lo entiende Como que estás enfermo Realmente Bajar 20 kilos De golpe En un Un corto periodo De tiempo Para el cuerpo Es como si estuvieses Enfermo Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando empieces a darle Otros ciertos alimentos Va a volver a guardarlo Por eso Lo que hablábamos antes Del efecto yo-yo El efecto rebote No puedes reducir Todo de golpe En la dieta Y luego volver a introducir O sea Si estás acostumbrado A comer Muchos bocadillos Hay que empezar A dosificarlos Hasta que puedas Ir quitando Y comer lo mínimo Que el cuerpo necesite ¿Qué tendríamos Que reducir O eliminar Completamente De nuestra De nuestra alimentación? Sobre todo Cuando hablamos De los alimentos Procesados Todo lo que hablamos De pizzas Hamburguesas Donuts ¿Vale? Todo ese tipo De dulces Muchos helados Mucha bollería Ahí estamos hablando De no es quitar Por ejemplo El pan De forma Entera El pan Se puede consumir Y se debe consumir Porque hace falta Carbohidrato Pero si hace falta Que sea un pan Bueno Que no sea un pan Refinado todo el tiempo Sino buscar unas harinas Que sean integrales Que tengan cereales Que tengan semillas Buscar eso sobre todo La industria alimentaria Tampoco nos ayuda Últimamente No Porque se está apostando Sobre todo por este pan Que tú hablas Pan de muy baja calidad Sí Que no sabemos Bueno Han dicho por ahí Que no saben Ni de qué está Ni de qué está hecho Sí Cierto Es cierto Y claro Realmente eso No son alimentos sanos Para el cuerpo Entonces estamos buscando Lo que se pretende Es buscar alimentos Que sean sanos Enseñar Yo siempre digo O sea Yo más que poner a dieta A mí lo que yo quiero Adiestrar a la persona Ayudarle a la persona Que aprenda a comer De una forma más equilibrada Y más sana Bueno Hablas de De ansiedad De depresión Todos estos factores Que nos pueden hacer Invitar a comer más Hay que trabajar mucho La tuestima Son cosas Que habladas Son muy sencillas Pero que a veces Son más complicadas Pero forman parte Un poco también Del juego Y de la mala alimentación Que llevemos Sí Cuando hablamos Sobre todo De De dieta Por exceso de peso Ahí hablamos Sobre todo De ahí Un fondo emocional Importante Es una forma Que utilizamos Inconscientemente O el cuerpo Lo utiliza De forma inconsciente Para protegerte De ese estado emocional Que tú tienes En tu interior Siempre es recomendable Buscar O sea Buscar en el pasado Qué es lo que Ese momento En que empezaste A ganar peso Qué pasó En tu vida En ese momento Qué estado emocional Tenías Cómo era tu Vida Cómo era tu estado En la pareja En el trabajo En tu día a día Cómo estaba Qué hizo Que cambiases Ese estado emocional Y poco a poco Empezases a ganar Ese peso O empezases A tener estado De ansiedad O estado depresivo Como bien decías tú Ahí es muy importante Volver hacia atrás Y empezar a buscar Ese momento Para mí es uno De los más importantes Porque Porque es lo que Hablábamos Hay que desprogramar Otra vez Nuestro cerebro Para volver A reprogramarlo Con otra Con otra Otro estado mental Y emocional Más sano También el hecho De que muchas veces Se utiliza La alimentación Pues Un estado de ansiedad Pues como dices tú A veces La persona Empieza a comer De forma Descontrolada O sea Empieza a no saber Que está comiendo Simplemente porque Está ansioso O tiene ese estado De autoestima baja No se siente bien No está a gusto Pero hay que saber Y hay que buscar Por qué tienes Ese estado de ansiedad Y empezar a trabajar Con ello O sea La alimentación No te va a quitar Ese estado de emoción Ese estado de ansiedad Sí Tenemos que trabajar Algo también Pues en nuestro interior Para que nos lleve Precisamente a ese cambio Que buscamos Un cambio Que se da Por muchas circunstancias Y que está Sobre todo Nosotros Sí Siempre está Nosotros Siempre Siempre está Nosotros Porque Simplemente Esta es la forma En la que estamos Viendo nuestro mundo Lo que nos está pasando Y el cómo No estamos manejando Las emociones De una forma correcta Se puede aprender A manejar Ese estado emocional De una forma correcta Y ayudarnos A llevar Pues nuestra vida Cotidiana De mejor forma De mejor manera A ver Recuerdo haber leído Algo sobre los cambios Porque al final Estamos hablando De un cambio De un cambio En nuestra alimentación En nuestro día a día En hacer ejercicio En hidratarnos mejor Y hablaban De que para que un cambio Continúe Se convierta casi En una norma No recuerdo Si tienes que repetir Esto durante 60 días Hablaban O 30 días 21 días Se suele decir 21 días Pero lo digo Un poco entre comillas Entre comillas No es cierto Depende de cada persona Pero sí es cierto Que si Te marcas Unas metas Unos objetivos Y cada día Vas trabajando Con ellos Pues habrá personas Que conseguirá Ese cambio En esos 21 días O en 15 días O habrá personas Que necesitará A lo mejor Dos meses Para hacerlo Pero lo importante Es que A mayor tiempo Que la persona Se mantenga Trabajando esos hábitos Más pronto Se dará Que tu cerebro Realmente Lo fije Lo mantenga Y entonces Puedas hacerlo De forma ya natural Sin tener que estar Y sobre todo Sin decir Es que estoy a dieta No se trata De estar a dieta Se trata de corregir Los malos hábitos O las malas costumbres Que tenemos En nuestra alimentación Y en general En nuestra vida También Porque te va a ayudar A estar mejor Si tú haces Una buena alimentación Si tú haces Un ejercicio Vas a tener más energía Vas a tener más vitalidad Por lo tanto Te vas a relacionar mejor Contigo mismo Y te vas a relacionar mejor Con los demás Si Y que no estamos hablando De nuestra Solamente De nuestra imagen Porque muchas veces Se critica Estos cambios Que se dan En muchas personas Y las que No quieren cambiar Por lo que sea Hablan de que son felices Y no negamos Que no sean felices Pero cuando hablamos De este tipo De cambios Ya no solamente Estamos hablando De bajar peso Y de estar más guapos O más guapas Sino de Que nuestra salud mejore Que es al final El fin de todo esto Para mí Ese es el fin siempre O sea yo cuando Alguien me viene A mi consulta de dieta Para mí ese es el fin Yo siempre digo Vale está genial Que bajes esos quiritos Que te sobran Pero sobre todo Es el estado De salud O sea lo que hay que buscar Siempre es el estado de salud Porque Para mí Que en la vida El día a día Tú te sientes bien Y estés a gusto Con tu vida Y te sientas Y si eso Te sientas en equilibrio Con lo que tú estás haciendo Y con lo que estás viviendo Es súper importante Y la dieta Y el ejercicio El movimiento Es súper importante Para eso Es muy importante Entonces Si el objetivo final Realmente No es solo El bajar peso Sino el mantener Un buen estado de salud Física Mental y emocional A mí Para mí Ese es el gran logro Para mí Ese es el objetivo final Dentro de la alimentación También es muy importante Muchas veces La suplementación ¿Qué nos recomiendas Para iniciar este Cambio De lo que Diariamente En el laboratorio Aguamar Me imagino Que recomiendas A todas esas personas Que inician este cambio Del cual hablamos Cuando empezamos Hay muchas cosas Que se pueden complementar Porque el mercado Como bien decías antes Es muy amplio Pero siempre A mí me gusta Siempre empezar Por ayudarle Ayudar al hígado Que es el más sufrido Normalmente Que sufre muchísimo más Y suelo Pues recomendar Plantas como La que es La alcachofa Porque ayuda A regenerar Todo lo que es Las células hepáticas A la vez que ayuda A la vez que ayuda A detoxificar Y empezar a eliminar Toxinas El diente de león O el rábano negro Son plantas Que para el hígado Van genial Y luego también Puedes empezar Por un simple drenaje Que son combinaciones De plantas específicas Que además Te obliga De algún modo A beber agua también Porque ya que Como decíamos Al principio Uno de los grandes Problemas también A la hora de hacer Una dieta Sobre todo Enfocada A reducir peso Es la falta De líquido La falta de agua Entonces El utilizar Los drenadores Pues te puede permitir Que al inicio Empieces a Drenar un poquito Porque si no se hace Eso Uno de los efectos No son efectos rebotes Sino uno de los efectos Que tiene Es que cuando Empezamos una dieta Alimentaria Y no hacemos Un buen drenaje Tóxico Digamos que Esas toxinas Realmente las estamos Moviendo de un lado Para otro En nuestro organismo Y eso puede provocar Que la persona Tenga Ciertos dolores De cabeza Malestar Y suele pasar Muchas veces Cuando las dietas Empiezan De una forma Muy brusca Los cambios Y no ayudamos Al cuerpo A que elimine Esas toxinas De una forma Más rápido Entonces se puede utilizar Pues esos drenajes Que los hay también Hablábamos La semana anterior El programa anterior Hablábamos por ejemplo La importancia De los omega 3 Que es muy importante Complementarlo Para ayudar A metabolizar mejor La grasa Los probióticos Que también son Súper importantes ¿Por qué? Porque de repente Empezamos a hacer Y empezamos a introducir A lo mejor Alimentos A los que nuestro cuerpo Y nuestro aparato digestivo No estaba acostumbrado Entonces puede crear Cierto malestar O al menos Crea una diferencia Entonces el complementar Los probióticos Va a permitir Que otra vez Tu aparato digestivo Se vuelva A estabilizar Y encontrarse Ese equilibrio Que necesita Vitamina Dependiendo La vitamina Dependiendo también De la persona Mucho como está Si la persona Está muy decaída O se siente muy decaída Pues hay que complementar Esa vitamina Si es una alimentación Bastante equilibrada Realmente El aporte vitamínico No es necesario O no es tan importante Lo importante Es aportar Eso Lo que te decía Al inicio Una buena cantidad O sea Un equilibrio Entre las proteínas Los carbohidratos Y las grasas saludables Que el cuerpo Necesita tomar Bueno ¿Con qué mesas Acabamos el programa? ¿Con qué cerramos? Primero Que el cambio es posible Y no sé ¿Qué añades tú? Primero Como dices tú Que el cambio es posible Pero no solo es posible Sino además Que creo que es importante Porque Me encuentro Eso Con Con muchas personas A veces En mi día a día Que Que simplemente Cambiando Reduciendo A lo mejor La cantidad De carbohidratos Que toman Mejora su estado Anímico Entonces El tomar Conciencia De eso Yo creo Que es muy Importante Y ser consciente De que lo que comemos Si influye En nuestro estado Emocional Y si influye En cómo Nos sentimos En nuestra vida Eso de que Bueno Somos lo que comemos Si Si Hipócrates Decía Bueno Que tu Medicina Sea tu Alimento Y que tu Alimento Sea tu Medicina Entonces Quiere decir Que realmente Lo que comemos Es muy importante Pues ya saben Hoy hemos hablado De dieta Para más información En este campo Pues que mejor Que aquí En el herbolario Aguamar De la mano De Laudelina Sabera Y su equipo Nuestra Naturópata Habitual Que les puede Un poco Asesorar Sobre todo Este tipo De aspectos Que hemos hablado Aquí Durante estos Minutos Cosas que seguramente Ellos habrán Escuchado Pero que a veces Cuesta Concienciarnos Un poco Sobre todo Ellos Eso es Muchas veces Son cosas Que se oyen Pero a veces Las dejamos pasar Pero si es importante Tomar conciencia Y como te decía En un inicio Ser responsable De nosotros De nuestra vida Cambiar Comer mejor Comer varias veces Y no hacerlo Solamente en una No Eso es un estrago Y bueno Algo que se nos Olvida Porque a veces A las personas Dicen Si ahora de repente Me quitas Todos los alimentos Si ahora de repente Me quitas Todo lo que me gusta Me quitas Yo voy a sufrir Lo voy a pasar mal Porque no me puedo Comer el chocolate La piecita de chocolate Y tal No Siempre es recomendable Poner un momento De recompensa En la dieta Pero siempre digo Que la ponga El profesional Porque si la pone Si la pone Uno mismo El día de recompensa Va a ser todo el día Y ya vamos a perder Todo lo demás Que haya recompensa Pero que ese día No sea todo el día No 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 Bueno En esta época Que ahora mismo Estamos de mucha fiesta Por diversas circunstancias Comunión y todo esto Bueno Un día vale Venga va Pero no Pero no que sea La constante Porque si no Al final Se estropea Todo el trabajo Que se hace Claro Todo lo que has hecho Durante X tiempo Pues lo perderías Entonces si es importante Y sobre todo Lo perderíamos A nivel cerebral De decir Venga Puedo comer otra vez Todo lo que quiera Pero bueno Se puede comer Y se puede comer De todo Incluso lo que te gusta Que no sea tan sano Pero dentro de un orden Pues con ese mensaje Acabamos Laudelina Muchísimas gracias Una vez más Por venir Por hablar De este tema Que estos días Como decíamos al principio Yo creo que está muy Muy del boca a boca Son muchas personas Las que están interesadas En este tipo de aspectos Muchísimas gracias Hasta la próxima ocasión Gracias a ti Y espero verte pronto Pues nada Aquí te esperamos Pues nada Aquí dejamos el primer apartado Y nuestro espacio De nuestro programa semanal Hacemos una parada A la vuelta Otros temas Y vamos a estar hablando De deporte Y de una prueba deportiva Que en apenas Ya menos de dos meses Vamos a tener la oportunidad De vivir La quinta edición Y no digo más Pausa Y continuamos con ello Aquí en nuestro espacio De Mogán al día Menos de dos meses Para una de las pruebas Deportivas más importantes Del calendario deportivo anual Aquí en el municipio De Mogán El próximo 30 de junio De nuevo el municipio Se vestiría de gala Sobre todo La zona de Arguineguín Pero este año Con una de las novedades Más importantes Que presenta esta prueba deportiva También el resto del municipio Estamos hablando De la quinta edición De la Traiña Trail Esparmogán Que como comentaba Ya quedan menos de dos meses Para vivir Su quinta edición Ha sido rápido Estos últimos años Ha corrido muy rápido El tiempo Por lo menos A mí me lo parece Porque parece que fue ayer Cuando aquí veníamos A presentar La primera edición De aquella carrera nocturna Que encabezaba Y sigue encabezando El Club Heredas A Tauro Pues ya queda menos Estamos en la cuenta atrás Desde el pasado día 26 de marzo Se abrió el periodo de discriciones Para las modalidades De 8, 14, 24 Y la gran novedad Para esta quinta edición Que es la prueba De 42 kilómetros Con salida Desde Beneguera Y la llegada Aquí al muelle De Arquiney El Club Heredas A Tauro Empresas colaboradoras También las administraciones Ayuntamiento de Mogam Cabildo de Gran Canaria Un año más Apoyan esta prueba Y comienzan ya Los preparativos Hoy venimos aquí No solamente A presentar detalles Prácticamente No ha hecho falta Promocionarles mucho Para llenar ya En el tiempo que llevamos Del periodo de discriciones Las distancias De 8 y 14 kilómetros Todavía quedan plazas Para la prueba De 24 kilómetros Y para esa de 42 Que si no recuerdo mal Hay 100 plazas habilitadas Y ahora les preguntaremos A los que hoy no visitan Para hablar Cuántas concretamente Quedan Para que se cierre El periodo de discriciones También en esta distancia Como digo Hoy venimos aquí No solo a hablar De los detalles Y de las novedades Que presenta la quinta edición Sino de la promoción Que de cara a este próximo Fin de semana Incluso van a llevar Miembros del club Fuera de nuestras fronteras Para hablar de todo esto Hoy saludamos aquí En nuestro espacio De Moven al Día A nuestra derecha Saludamos a Rubén Álamo Alonso Rubén que tal Muy buenas Buenos días El hombre que lleva El soporte web Y el diseño Ahora iremos con él también Con ese diseño también Novedoso Para esta quinta edición Will Will que lleva todo lo que tiene que ver Con las redes sociales Will que tal Muy buenas Que tal Rubén Y el hombre que se va a encargar Él Y bastante En torno a una veintena Este fin de semana De promocionar la prueba Fuera de nuestras fronteras Ahora diremos Donde y cuando Y a nuestra izquierda El hombre de la tesorería Y también un poco De todo De lo que haga falta Porque al final En estos clubes del municipio Pues todo el mundo Hace de todo Un poquito Dios Erenes Alonso Vega ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Bueno, bienvenidos a los tres Para hablar de Para nosotros La verdad es que Los calificativos Se quedan cortos De una prueba Que Pues ahí están Pues todas las imágenes Que nos ha dejado En estas cuatro ediciones Anteriores El buen sabor de boca Que ha dejado A los participantes A los patrocinadores Que vuelven a repetir Al ayuntamiento de Mogán Y a todos los que apoyan Esta prueba De una manera O de otro Los datos están ahí El año pasado Participaban Más de mil personas Y este año Pues esperan repetir Más o menos En esa misma cantidad Bueno, lo primero Una de las novedades Se la vamos a preguntar A Diógenes Porque Ya lo avanzamos Con motivo De la presentación Del encuentro De senderistas Y hablábamos De esa distancia De 42 kilómetros Diógenes Que es la gran novedad Para esta quinta edición Exactamente Ya en esta quinta edición Pues incluimos Lo que es la Maratón De 42 kilómetros Con su salida En el barrio de Beneguera Y la llegada Por supuesto Aquí al Puerto Arrini Una cosa Que ha causado Mucho entusiasmo En los corredores Corredores Que ya estamos hablando De que le gusta A las grandes distancias Y nada Todo un reto Para nosotros Y una alegría Oye Hay que decirlo primero Que el club Venía trabajando En un proyecto similar Hacía bastante tiempo Sí Recordamos algo De Marecumbre Y nos viene a la cabeza Que precisamente Creo que esto Era una de las Ambiciones Que buscaban Y ha llegado Para esta quinta edición No sé si ha costado Mucho Poco Los caminos Y los senderos Estaban limpios Dios es que no puedas Hablar de todo ello Bueno Tú sabes que cualquier Novedad Siempre acarrea un reto Y siempre Tienes un camino Que esté bien marcado Porque gracias En nuestro municipio Pues senderismo Hay bastante Entonces Los caminos Prácticamente estaban limpios Otras zonas Pues hubo que rehabilitarla Limpiarla Y demás Pero Pero nada Un reto De varios compañeros del club Que siempre Estando donde Vuelta a la mente Para cosas nuevas Y ahí lo tienes Es una realidad Ya a las 42 kilómetros Una realidad 42 kilómetros Que va a salir A las 5 de la tarde Desde el barrio De Beneguera Y que transitará Luego Sobre todo En la parte final Por los lugares Que transitan Por ejemplo La distancia de 24 kilómetros Que hasta Esta edición Esta quinta edición Era la distancia Más larga De la prueba O sea que Quizás la dificultad En cuanto a lo que tiene que ver De logística Está en la mitad Del recorrido ¿No? Sí Pero aproximadamente Prácticamente En la mitad Sí Que es lo que te Te abarca Lo que es la zona De Beneguera Lo que es muy alto Y demás Hasta que ya enlaza Con el mismo camino El mismo tramo Que utiliza La de 24 kilómetros Bueno Hay que decir Que ha levantado Bastante expectación Entre los amantes De la traiña Decía yo Que promoción A ustedes Prácticamente No les hace falta Ya Desde la segunda edición Cuando fue novedad Pues quizás sí De eso también Se cargaron Al principio De promocionar La prueba Pero no ha costado Prácticamente Me acuerdo Hablar el primer día De las inscripciones Con Oscar Y me decía Que ya se había agotado Concretamente No sé si sabes Decirme cuántas plazas Quedan Para agotar Esa distancia De 42 kilómetros Bueno Justamente así Plaza Pues no te sabría Decir un número exacto Vale Sabemos que la de 8 Y la de 14 Ya están cerradas Están en lista de espera Y todavía queda La de 24 Y la de 42 Aunque ya hemos pasado A los 900 inscritos Así que estaremos Ya a punto Ya de cerrar inscripciones Así que invito A todo el mundo Que todavía se está pensando Que no lo piense Que se inscriba Porque en cualquier momento Pues se cierra todo Así es No sé Bueno Dense prisa Aunque es verdad Que en las distancias Que quedan Hay que estar bien preparados Como son para afrontar 24 y 42 kilómetros Hablamos también De la parte del diseño El hombre que creo Que ya lleva Rubén Un par de añitos Corrígeme si me equivoco Colaborando con el Club Verde de Jatauro En este aspecto Y siempre me imagino Tratando de innovar De mejorar esa imagen Y de Pues ofrecer algo diferente Correcto Bueno La verdad que Fue una propuesta Que me hicieron en su momento La acepté Y me ha cautivado Lo que es Me ha contagiado Lo que es la magia De veredas atauros Y lo que es la traiña Y yo Se duerme Relativamente poco Porque la verdad Que el tiempo es justo Pero siempre con mucho amor Y esta magia que embriaga Lo que es el evento en sí Tenemos un nuevo dossier Tenemos un nuevo tríptico Tenemos un nuevo también Un display Que está detrás nuestra Lo estamos viendo ahora mismo En imagen Estamos viendo Y la verdad que sí Muy orgulloso De que me hayan propuesto El colaborar Y ser miembro también De veredas atauros Y la verdad que sí Día a día Dando caña Dando el 100% Como digo yo Y más si se puede Y dándolo todo Y innovando Como dices Y siempre promocionando Lo que es el pueblo De Mogán Y el núcleo De Arguineguín Que es donde Se realiza lo que es la traiña Lo que como estaba diciendo El compañero Diógenes También tenemos la de 42 Que ya se va expandiendo Un poco Y va a empezar Desde Beneguera Pero sí, sí Sobre todo promocionando Y la magia Te iba a decir Que los diseñadores En este aspecto Siempre dan ese toquito Pero claro Las imágenes Y con las imágenes Creo que trabajamos Prácticamente está hecho Rubén Ya no solamente Con la nocturnidad Y todo ese jugo de luces Que produce La prueba año tras año Sino con esa imagen Tan nuestra Desde Arguineguín Viendo el Teide Y bueno El resto de imágenes Que nos deja La isla de Gran Canaria Caracteriza A la traiña Cada año Yo creo que Caracteriza Lo que es el tema De lo que son Las imágenes Que estamos utilizando Y de hecho Cuando hemos promocionado La última camiseta Ha habido un Bueno Que no he tenido Que ver yo mucho Que ha sido parte Del compañero también Y de otros compañeros Pero que Al promocionar Lo que era Al mostrar al público Lo que era la traiña La camiseta de la traiña En sí Ha sido un Un cúmulo De peticiones Pidiendo que sí Aunque no corrían Podían tener La camiseta Y siempre Despierta Pasión Cada día Y cada año Creo yo Lo podemos explicar De alguna manera Rubén Porque tú De momento Que sepamos No te animas A esto Del trail De correr Estamos un poco Viendo los toros Desde la barrera Pero es verdad Que estamos En un deporte Que ha ganado Muchísimos adeptos En los últimos años Y concretamente Hay algunas pruebas Entre ellas La traiña Que bueno Que mueven Como bien dices Que produce un impacto Que uno no termina De entender Dónde está el secreto En mí ha conseguido Que me guste un poquito Más el deporte Yo todavía No corro la traiña Pero porque realmente Corro en la parte interna De la organización Corremos de otra manera Pero el tema es que Sí Ha despertado en mí Lo que es Una pasión también Por lo que es el deporte Y algún año No te descarto Que si los compañeros De la organización Me dejan Pues corro la traiña también Pero nosotros corremos Por la parte trasera De la organización Para que todo esté Todo como tiene que estar Que a veces se corre más Incluso Porque hay estrés Y sobre todo En esos días previos Y sobre todo El mismo día de la prueba Pues sí que Sí que hay un nerviosismo Y un estrés Que hay que vivir Sobre todo aquellos Que están detrás De la organización Will Hablamos de redes sociales Hablamos también De promocionar La prueba fuera De nuestras fronteras Lo primero Hablar un poco Del impacto Que produce la prueba En las redes sociales En los últimos años Ha sido esto Algo increíble Son muchísimas las personas Que siguen cualquier tipo De publicación Sea a través de web Sea a través de redes sociales La prueba Y poco hace falta Para que ahí Se inicie Pues eso Lo que somos Testigos de ver En las redes sociales Lo que pasa Hay gente Que no da el primer paso Pero cuando ves En las redes sociales Que todo el mundo Lo está dando Pues lo quieran hacer ellos Si nosotros Le mostramos Lo que nosotros Vemos en esas montañas Y lo que nos divertimos Porque cada uno Viene con su problema O con su lucha interna Hace una carrera Claro Entonces cuando ves Que una persona Corre por Prometerse a su hijo Otro por enfermedades Otro por tal Pues eso dice ¿Por qué no voy a correr yo? Si es que yo no tengo Tantos problemas Como para no correrlo Entonces claro El día a día Que veas carreras Y ves a todo el mundo animando Y eso es una fiesta Al final es una fiesta Pues entonces hace que La gente se meta Y empiece a correr también Quizás ese es el secreto De esta prueba Y del deporte Del trail en general Que ha ganado muchísimo Cada día hay más pruebas De hecho hace poco Vivíamos una nueva Con llegada aquí En el municipio Como era la Sky Grand Canaria En fin Que hay cada vez más gente corriendo Y cada vez más gente Que se anima A realizar pruebas de este tipo Más pruebas Yo pienso que ya Más que deporte Ya esto empieza a ser Como Por ejemplo Yo cuando empecé a correr Al principio era deporte Pero después te das cuenta Que era Aparte de una fiesta Que ibas de pueblo a un pueblo Conociendo el pueblo O sea ya era Ya no ibas por correr Ibas por ver esos senderos Por conocer el pueblo Por ver gente nueva Entonces ya no te lo tomas Como vamos a hacer deporte Si no vamos a disfrutar Vamos a la fiesta Y entonces claro Más pruebas Pues más sitios que ver Y ya es tanto Que ya la gente Ya quiere salir fuera A las islas A la península Y ya quieren Van en plan Vamos a conocerlo Corriendo O sea es una Una cosa fantástica ¿Entiendes? Y de eso vamos a hablar Claro De eso vamos a hablar Porque este fin de semana Concretamente este sábado No sé si todos Del Club Heredas Atauro O alguno también De algún que otro club Van a Asturias Y no solamente Van a correr la prueba Sino que van a promocionar La prueba Casi que diríamos Que no nos hace falta Pero la prueba Va en ese camino También de ganar También adeptos A nivel internacional Ese me imagino Que es el objetivo El objetivo Vamos a ver Yo llevo Este es el tercer año Que voy a correr Y fue la carrera Que a mí me impactó más Y me enamoró De lo que es una carrera En montaña Supuestamente Todo el que quiere correr En montaña Quiere ver vistas Quiere ver verde Quiere ver ríos Quiere ver Si puede ser Neblina Nieve O sea todo Asturias tiene eso Entonces yo cuando Fui la primera vez Y la segunda Digo yo tengo que traerme A la gente de mi club Y a todos los canarios A ver esta prueba Y al mismo tiempo Que ellos vinieran A la nuestra Porque es totalmente diferente Es más calor Más agua Entienden Entonces Es tanta la diferencia Que conseguimos Un hermanamiento Con ellos Entonces pues Este año vamos 32 personas para allá De ello ya tengo 10 personas Que me han avisado Para ahí en el 2019 Y yo me hablé Con la organización De ellos Para hacer un hermanamiento Y llegamos a un acuerdo En que Íbamos a promocionarnos Nosotros Nos ponen Ellos ponen Un estar nosotros Nosotros Nos pondremos Ellos aquí Y vamos a intentar Que tanto la gente De la península Porque en esa carrera Es medio internacional Viene gente De todas partes del mundo Entonces Se conozca la traiña Se conozca Mogán Se conozca La diferencia Que es aquí Correr de noche Y vivir un fin de semana En la playa aquí Y ellos lo mismo Vamos a promocionar Que Asturias Es verde Es comida Es montaña Es nieve Y vamos a intentar Que todos los corredores Y los no corredores Porque aquí puede venir cualquiera Pues tengamos Una manera de vivir De otra manera Si no viajar Y disfrutar Y ya tengo Correr Al final Es lo de menos Porque ya es tan fácil Hacerlo ya Los que corren Que ya es diversión Toda diversión ¿Cómo se denomina esta prueba? En Grand Trail Hay picos de Europa En Veni Adonis Me imagino que En varias modalidades Este año sacaron una nueva De 10 Y tiene una de 22 De 35 Y de 55 Que pasa por 35 y 55 Pasa por la Senda del Cares Y por los lados De Covadonga Impresionante Impresionante Me imagino Es uno de esos lugares Que ya como turista Ya no corriendo Son de los más visitados Que tenemos en este país El otro día Salió publicado Que la Senda del Cares Creo que es la primera O la segunda ruta Más importante O más linda O más bonita De España O sea que Es impresionante No van a ir a cualquier lado ¿Por quién está liderado Esta organización? ¿Por un club? ¿Por una empresa De las que se dedica? Ellos no tienen club Se llama directamente El nombre de la carrera O sea no es un club Pero yo he estado hablando Y de hecho El chico que se llama Rubén Es con el que yo he tratado Y en seguida En todo momento Ha estado de acuerdo Le encanta la historia Le encanta Canarias Viene Cada 2x3 viene aquí A entrenar y todo Incluso me dijo Que estuvo aquí Corriendo por las montañas De Tauro Que estamos deseando verlo Para hablar de todo el tema ese Y nos dijo Que iba a venir Que le interesaba El hermanamiento Y promocionarnos Uno a otro Para que esto funcione Porque esto es lo bonito Darle vida a la gente Que la gente se enamora De esto rápido Sí porque más allá de Siempre esto Como lo hemos hablado Para eso sirve también Este tipo de pruebas Como la traía Más allá de que puedan Venir o no a correr aquí Estamos hablando De promocionar el municipio Y de nuestros senderos Que los hemos tenido ahí Toda la vida Y que ha sido A raíz de 5 años A esta parte Cuando muchos han conocido Estos senderos Sí, sí, es que ya te digo Vienes a ver los senderos nuevos Porque hay mucha gente Que de tu propia isla No conoce esos senderos Solo corriendo Los puedes conocer Y si podemos Traernos gente de fuera Mejor que mejor Que esto emerge De hecho Ya te digo Es el tercer año que voy Enamorado de Asturias Me enamoré de Asturias Y te aseguro Que los asturianos Que vengan acá Se van a enamorar de Canarias Y va a ser un destino Continuo Casi año tras año Y si corren la traguiña Vamos ya Eso es Amor al hermanamiento Amor a la gente de aquí De Mogang Y nada Y disfrutar de todas las islas Vamos a presentar Me imagino que deseosos todos Que viajan El viernes Muchos El sábado No, este mañana Nos vamos 23 Luego ya hay compañeros allá Y otros que llegaran Un poquito más tarde Por el tema del trabajo Y 20.000 historias Pero mañana nos vamos 23 Está claro que lo de menos Es la carrera Como bien decía Lo bueno es la fiesta Lo bueno va a ser comer por ahí Que se come también muy bien Sí, sí Estamos, tenemos todo preparado Y ya te digo El apoyo que nos ha dado Rubén En esa carrera Ha sido impresionante En todo momento De acuerdo De hecho tenemos un vídeo En las redes sociales En la web nuestra También el apoyo de Luca Papi Que quedó tercero En la Transcanaria de 360 Apoyando tanto a la traguiña Como a los Picos de Europa Tenemos el apoyo de él Llevamos Rubén Un nuevo dossier Llevamos también esto Es lo que vamos a presentar ahí Este es el Digamos el tríptico Que van a poder leer Y darse todas las personas Que se quieran informar Y interesar por nuestra carrera Correcto Que mejor Que mejor muestra Nuestro pueblo Y nuestro municipio Que una serie de imágenes Como nuestra Puesta de sol Nuestras montañas La culebrilla Que se forma con la traiña siempre Y una pequeña información También de lo que es El por qué tienes que venir A la carrera La magia Que embriaga Lo que es la traiña en sí Y básicamente para intentar captar Lo que es la atención De esas personas Que van a descubrir La traiña Obviamente Destacando el municipio de Mogán Como cálido paraíso Y también lo que es Gran Canaria Como isla europea Del deporte Hombre, yo sé que es difícil Llevarlo al papel Quizás falta aquí La esencia de lo que es Al final La prueba de la traiña Siempre lo ponemos De relieve Que es la fiesta Antes, durante y después Que es lo que al final El corredor Ha valorado Durante todos estos años Y es que aquí Se viene una auténtica fiesta Que una vez que se termine El muelle de Arginiín Se convierte en eso Es una noche mágica Es una noche mágica Y la atmósfera que se crea Esa noche Al que viene Repite Tenemos aquí también Uno de los símbolos claros De la traiña año tras año Que son las caracolas Estas caracolas diógenes No las reales Vamos a llevarlas también A los picos de Europa Durante este fin de semana Que nos puedes contar Porque has sido el encargado Por ahí De hacer algo parecido A la caracola Porque parece ser que Que no nos dejan llevar Este tipo de cosas En los aviones Y ha habido que un poco Pues buscarla Alternativa A llevar Pues algo que también Habla bien de la traiña Porque esto es uno De los símbolos De la prueba Exactamente El símbolo de la caracola Y nada Lo que tú dices La caracola Pues desgraciadamente No te lo permiten Pues llevarla en el avión Y entonces Pues compañero Domingo Y demás Pidiendo consejos Pues aquí lo verán Es un molde Hecho De resina En el cual Pues aquí está el resultado ¿Entiendes? Una caracola Totalmente De resina Que es la que va a viajar Para Asturias Para promocionar la traiña Y con este símbolo Que no es símbolo marinero Que es la caracola ¿No? Sí, porque la caracola Siempre ha sido la que ha puesto El sonido de inicio ¿No? De cada una de las distancias De la prueba Yo creo que Que no podía faltar Exactamente No sé si podremos llevar Algunos de esos marineros Hacia los picos de Europa Este fin de semana Pero no estaría mal El problema es que no lo van a poder tocar ¿No? No, no Pero bueno Carada lo que se pueda En fin Bueno pues Yo creo que Que es una de las novedades Más importantes Esa promoción Que lógicamente Como decíamos Va más allá De la promoción Estricta de la prueba Y que Marca también Un antes y un después En digamos En esa promoción Que viene desarrollando El club de la prueba Y bueno Y ese hermanamiento Que se hace con esta gente Y no sé si con el Con el tiempo También intentarán Siempre crear lazos También con otras ¿No? Por supuesto Hay que tocar puertas Para que Vender nuestra carrera Vender Mogán Eso está claro Pero más que por nosotros Quiere venderlo Es para que los demás Disfruten de lo que tenemos aquí Porque cuando algo es bueno Lo más bonito es Que los demás Lo disfruten también Y tocaremos más Más eventos Más carreras Más gente Y haremos Más conexiones Para que aquí Esto funcione De maravilla En ese aspecto Rubén Tú que llevas el soporte A lo mejor estás más al día Muchas veces Seguramente te llevará Sorpresa cuando te llegan Correos electrónicos De gente De otros países Que se interesan De la prueba Eso ha pasado En los últimos años No sé si está pasando También en esta quinta edición Pero mucha gente Que se interesa Por participar en la prueba Tenemos una compañera Que se llama Elena Que la verdad Que es una puntal Y yo más bien Me dedico A lo que es El soporte web Y tal Y sí Los correos Los suelen llevar Otros compañeros Como Diógenes O Elena Y la verdad Que hay correos Que tocan esa fibra Por casos especiales Pero sí Hay colapso web Hay mucho email Hay mucha demanda De hecho Cuando se abrieron El año pasado Cuando se abrieron Las inscripciones Se cayó la web La gente Solicitando Lo que era la inscripción Siempre pedíamos Por favor paciencia Y te digo La traiña Ha tocado la fibra De mucha gente Y ha calado hondo En muchas personas Que incluso ellos Son el boca a boca Y no hay mejor publicidad Que esa también En muchas ocasiones Pero sí La traiña Por lo que es La parte web Y por las partes email Hay casos muy especiales Que han calado hondo Tanto en la organización Como en más personas Que no conocían la traiña Pero al conocer esa historia Han sabido de la traiña De hecho Lo han podido ver Ustedes en las redes sociales Ha habido un caso De una persona Un corredor Que el año pasado Por enfermedad No pudo estar presente En la salida Y se marcaba el reto De superar esa enfermedad Y de estar en la salida De este año Y eso ha sido algo Muy comentado Will Estas últimas semanas Lo hemos podido ver Sí Ha sido un La verdad Que el que nos lo dijera Que nos escribiera Mandara un correo Un whatsapp Diciéndole la historia De él La verdad Que nos convencionó A todos Y quisimos darlo a conocer Para que Lo que te dije antes Que la gente Escuchando los problemas O los motivos Por los que quieren Hacer una carrera Eso hace que todos Los demás digan Pues yo también Voy a hacerlo Porque es una motivación fuerte Y este chico Vamos Este chico fue increíble Vamos Totalmente increíble Y chiquita fuerza Que tiene ¿No? Sí, sí, sí O sea que Superar lo que superó Y venía a correr Vamos Eso es impresionante Pues sí Cada uno se marca Su reto personal Y este la verdad Es que vale la pena Reseñarlo Si no lo han podido ver Pues accedan ustedes Ahí a las redes sociales De la Traiña Trae Del Club Heredas Atauro Y podrán ver El caso personal De esta persona Que ha superado Un cáncer Y va a estar presente En la salida De esta quinta edición Oye Dios Enes Otro aspecto fundamental De la prueba Un año más La Traiña Trail Esparmogán Que así se denomina Es uno de los grandes Patrocinadores De la prueba Pero junto a ella El Ayuntamiento de Mogán Un montón de empresas Colaboradoras Algunas que repiten Otras que aparecen Yo creo que ustedes Como miembros del club Siempre agradecidos A este apoyo Prácticamente Sin pedir nada Cambio por parte De administraciones Y de empresas privadas Hombre por supuesto Ese agradecido Pues es primordial Tanto a Esparmogán Porque es el patrocinador Oficial de la prueba Este año de nuevo Como al Ayuntamiento de Mogán Porque si En el apoyo Del Ayuntamiento Pues todo sería Mucho más difícil Y la serie De empresas Y demás Que también patrocinan La carrera Y los colaboradores Porque por poco que ponga Que aportes a la prueba Pues ya con eso Estás haciendo Que la prueba Año tras año Sea más grande Pues sí Eso habla bien De la prueba Le da también Ese impulso Que empresas Tan importantes Como estas Que nombramos Estén detrás Y que las administraciones También Yo creo que al final Casi que Como siempre decimos Están obligadas A apoyarle Porque sí Porque se ha convertido En un fenómeno social Y porque al final Pues esto es Hábitos de vida saludables Y una prueba Que habla bien A las claras De todo lo que hemos vivido Aquí durante estos años Sí De cuenta Los primeros años De la traiña Pues sabíamos Que teníamos Que ir a tocar puertas ¿Entiendes? Y pedir Y hablar Y sentarnos Ya Según finaliza Una traiña Ya se están poniendo En contacto con nosotros Porque quieren Para la siguiente edición Contar con ellos ¿Entiendes? Así que Y algo que no les he preguntado En este caso Te preguntó también a ti Dios Que en es quinta edición Aparte de esa Novedad de la distancia ¿Alguna fiesta especial Para este Quinto aniversario Que suele ser Siempre Pues un número Digamos Pues a destacar Y que siempre Se suele hacer algo especial ¿Tienen preparado? Si es que nos puedes adelantar algo Sí, hombre Por supuesto Sabemos que Aparte de las cuatro distancias Que tenemos Tenemos la carrera infantil En la playa de las Marañuelas Y aparte de eso El viernes El viernes día 29 Pues tendremos la feria del corredor En la zona del Muey Arguinín Que habrá charlas Están de varios Nutricionistas Y demás Y será toda una fiesta En lo que es el Muey Arguinín Ya no te puedo adelantar más Porque Falta Está la sorpresa Lo viviríamos Así que Que vayan todo el mundo Algunas sorpresas habrá ¿No? Sí, seguro Seguro Bueno pues ya lo comentaremos Y sobre todo en esa semana Vendremos aquí nuevamente Para un poco hablar Pues de esas principales novedades Y de ese programa horario Que como siempre aquí Tanto a través de la radio Como a través de la televisión Informamos De todas las pruebas deportivas Que se desarrollan Pruebas deportivas o no Eventos en general Que siempre aquí tratamos Pertinentemente En nuestros tiempos Tanto de radio Como de televisión No sé si se nos queda Algo pendiente Rubén Will Diogenes Algo que se nos haya Quedado pendiente De decir De destacar Me gustaría decir que La prueba de Asturias Es totalmente distinta A la traiña Lo cual quiere decir Que es Más motivación Para los corredores Y para la gente Que venga a visitarlos Y recalcar las medidas De seguridad Tanto en la traiña nuestra Como en la de los Picos de Europa Esta mañana mismo Hablando con Rubén Con el compañero de allá Me dijo que Que avisara a todos Los que vamos para allá Que el tiempo allí Es muy cambiante Y de una hora a otra Te pueden bajar A 20 grados 25 grados De hecho el año pasado Yo fui a correr la larga Y subiendo el canal de Etrea Hubo un cambio de temperatura De más de 15 grados Me cogió la lluvia allá arriba Y vamos Este año se espera nieve allá arriba Entonces pues Todos los que vayan a Asturias Que cumplan las normas de seguridad Y todos los que vengan a la traiña Cumplan las normas de seguridad Para no tener problemas Con los corredores Si Lo decimos por Por esa normativa Que uno puede ser descalificado Si no incluso Y hay que recordar algo Que vuelve a tener también la traiña Que a mí se me ha olvidado Y no sé si lo ibas a decir Dios es Que la prueba vuelve a ser valedera Para la Copa de Canarias Exactamente Seguimos por el segundo año Dentro de la Copa de Canarias En la distancia de 24 Y nada Todo un honor Pues sí A cumplir las medidas de seguridad Sobre todo los que van para allí Aquí a lo mejor No vamos a tener tanta diferencia No lo creemos Siempre estamos ahí En esa temperatura media Ideal El mejor clima del mundo Como algunos nos califican Y yo creo que es verdad Que a veces Uno dice tanto calor No hombre Tanto calor no Pero es lo que tenemos Y nada A disfrutar Will A ti y a todos los que van Hacia Asturias estos días A disfrutar de esta prueba Vamos a disfrutar Y a promocionar Mogán La traiña Y nos vamos a traer Los asturianos para acá Rubén Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta tu próxima ocasión Esto es muy diferente A lo que tú conocías entonces Rubén Que fue compañero nuestro Y hace bastante tiempo En la radio Ahora tele Los tiempos han cambiado Pero aquí seguimos Muchísimas gracias a los dos Vale Muchas gracias Y adiógenes Muchísimas gracias también Nada Que sigue usted haciendo Bricolaje Y todo ese tipo de cosas Y nada Ya hablaremos De cara Al comienzo inminente A la llegada De ese 30 de junio Que será cuando se dispute La prueba Muchísimas gracias Adiógenes Gracias Alejandro Bueno pues hasta aquí La presentación hoy De las novedades Y de una novedad Bastante importante De la cual hemos hablado De lo que va a traer Esta quinta edición De la traeña Trae el Sparmo Gang Que vamos a vivir El sábado 30 de junio Comienza la cuenta atrás Menos de dos meses Ya para esta prueba deportiva Inscripción es todavía abierta Les recuerdo Para las distancias De 24 y 42 kilómetros A través de la página web De la prueba Y todos los enlaces Que ustedes pueden encontrar En redes sociales Les llevará Para hacer esa inscripción Y decirles que ya No hay plazas disponibles Para las distancias De 8 y 14 kilómetros Que ya se encuentran En ese periodo De reserva Aunque ya les digo Que va a ser complicadísimo Que ustedes Pues tengan una plaza Para esas dos distancias Así que Lo que pueden hacer Es prepararse un poquito más Para esas distancias De 24 y 42 kilómetros Pues nada Hasta aquí Todas las novedades De la quinta edición De la traeña Trae el Sparmo Gang Hacemos una parada En nuestro tiempo De Mogang al día A la vuelta Otros temas Aquí En nuestro espacio No se vayan Encaramos ya La recta final De nuestro tiempo De Mogang al día Por esta semana Después de la entrevista La última Que hemos ofrecido En cuanto a esa prueba deportiva Lo que va a ser La quinta edición De la traeña trail Sparmo Gang Y también El espacio Con el que hemos abierto Hoy Nuestro programa Con la naturópata Laudelina Saavedra Vamos ya Con la agenda Para los próximos días En el municipio Que viene marcada Por la semana Cultural de Veneguera Comenzamos a repasar Los actos De la semana Cultural de Veneguera Que ha arrancado Este jueves 10 de mayo A partir de las 5 y media de la tarde Con la animación Infantil Y a partir de las 7 ha tenido lugar El taller De risoterapia Continuarán Dichas actividades Mañana viernes 11 de mayo A las 6 de la tarde Con el concurso De repostería casera Y a las 8 Con la presentación Del libro Cuando el alma Suena Suena A cargo del autor Román Moreno Afonso A partir de las 8 y media Muestra de las Escuelas artísticas El sábado 12 de mayo A partir de las 6 de la tarde Clase de Zumba Y a las 9 de la noche La actuación musical La Huida De Pompeyo Las actividades Concluyen Este domingo 13 de mayo A partir de las 11 de la mañana El parque infantil Y a partir de las 8 y media de la noche Con la misa Y a continuación La procesión De las Antorchas Algo ya muy Característico De esta semana Cultural de Veneguera Las actividades Digamos que Terminan este domingo Pero también habrá Una excursión Al acuario Poema del Mar El próximo domingo 20 de mayo Con las inscripciones Abiertas hasta el martes 15 de mayo Y con el teléfono De contacto Que es el 637 20 65 85 Recordarles Que estas Semanas Estos días De la semana Cultural de Veneguera Son organizados Por la comisión De fiestas De este barrio Y donde colabora El ayuntamiento De Mova Y así concluimos Nuestro programa Esta semana Donde como siempre Esperamos que haya sido Del interés De todos ustedes Nada más Gracias como siempre Por la atención prestada Disfruten De estos próximos días Disfruten de este fin de semana Nosotros volvemos Si ustedes lo tienen a bien La próxima semana Adiós Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!